¡Bonito lunes, bonito comienzo de semana! Todas las personas que nos están viendo, ¡ay, qué alegría, qué paz volver a trabajar! Este fin de semana se me hizo eterno, gracias a Dios, pero también ya extrañaba, extrañaba, extrañaba extrañamente ya estar aquí con ustedes, con esta energía de compartir el mejor entretenimiento, toda la información con ustedes. Hoy estamos llenos, llenos, llenos de secciones, crímenes pasionales, dinámica, chismecito, no, 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 no. Muchísimas cosas que yo sé que les van a encantar y van a arrancar esta semana de la mejor manera ya últimos días de septiembre. Hay que aprovecharlo, señoras y señores, porque ahora sí se viene el mes de brujitas. Andamos de brujitas, donde todo intuimos, donde todo sentimos. Así que yo escuché un consejo este fin de semana que dice hazle caso a tu intuición, pues este te puede salvar de muchas cosas, de situaciones que la verdad preferimos esquivar o simplemente omitirlas. Así que ánimo, comienzo esta semana de la mejor manera, por supuesto, aquí con nosotros en Ciudad Actual. Chicos, buenas tardes. Y muy buenas tardes, familia bonita. Definitivamente la temporada... Ya voy a comenzar con mis horóscopos, lo siento es que veníamos hablando. Justamente estábamos escuchando... Hoy rejuvenecí 10 años. Voy a quitar la caleta para mí. Claro que sí. Tengo mucho que no lo deseo. Y tengo, sí, el mes pasado sí lo hicimos. Sí. Y... Hola, ¿cómo están? Esperando que sea... Madame Chuchesky, Madame Chuchesky, espero próxima a verte, también verte en los horóscopos. Oigan, hoy estamos solamente a 95. No verme antes del tercer piso. Entonces, pues ahí me hice un pequeño retoque. Sinceramente no pareces. ¿No pareces, brother? No. ¿De cuánto soy yo? ¿Viste, verdad? Sí. ¿Cómo? Un poco inmaduro a veces, pero... No, o sea, física y emocionalmente... Bueno, pues quise darle un toque diferente. Me había dejado la barba muy larga. Y entonces dije, ya, vámonos, se acabó. Se acabó y vamos a comenzar a cosas nuevas. ¿Pero cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Fresco, me siento bien. Es que, ¿sabes? Yo soy una persona de muchos cambios. Me gusta hacer cambios a cada rato. O me corto el cabello pelón, o me dejo la barba, o hago lo que sea. Lo que sí es que estoy bien contento porque yo sé que mucha gente estuvo preguntando en redes sociales a través de las cabañas que siempre todos los días aquí estamos diciendo que es Acuamar. Porque me acaban de decir que ya tienen fechas disponibles en octubre y que también ya puedes preguntar por las fechas del... Excelente día para todos ustedes. ¿Cómo estamos? Para todos. Oigan, ¿se acuerdan que la semana pasada platicábamos qué es lo que íbamos a hacer el fin de semana? Ajá. ¿Lo lograron? ¿Sí? ¿Sí? Sí, ya ven que les platiqué que iba... Sí. No me acuerdo de qué fue lo que dije, pero pues sí, digo, el fin de semana aproveché para descansar un poquito, trabajé... ¿Se acuerdan que les dije que mi plan ideal era estar tirando flojera Netflix y sushi? ¿Sí? Se me cumplió. Sí, me aventé un documental, bueno, el documental medio, ya saben, yo y mis asesinos y todo así, me encanta. ¿Te gusta mucho ese tema? Me encanta, me encanta. También me preguntan por qué, no sé. Me fascina, chica, yo quisiese, pero no pudiese ser detective. ¿Por qué? Porque me da miedo la sangre, pero bueno. Oigan, y esa nueva serie que está, que coreana... Pensé que era de Ulises. ¿Ah? El de los teclados, dije, lo mejor. ¿La terminé? ¿Neta? Sí, yo también era. ¿Y si te huelas? Pensé que era película... Mira, déjame decirte... Capítulos. Me dieron un spoiler que era como los juegos del hambre, pero en coreano. No. ¿No? No. Es como... Sao, pero menos. Escenas muy fuertes, y es para mayores de edad, obviamente, no es recomendable. ¿Salen todos los juegos o qué? No más salen en el primer juego. Ay, no. No, no, no. No vamos a ir. No, no, no. No es un genio contigo. Se las recomiendo, pero para lo que... Rápido, mención del podcast que veníamos escuchando. Ah, sí. Ya saben que nosotros andamos de burbujitas, ¿no? Y la otra vez les preguntamos quién es el más... Coqueto. Coqueto. Ahora fue el toxicómetro. El toxicómetro. Ándale, ¿quién es el más tóxico? ¡Escorpio! Ah, sí, 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 sin dudas. No, yo no sé en qué se va a decir. No. Nosotros estamos en el puesto número ocho de los tóxicos, los libres. ¿Con dos? Aries está en el último. Aries está en el tres. Ah, Luis Miguel es tóxico. ¿Los Aries son más tóxicos? No, no, no. No me acuerdo. Y fue hace ratito. Oigan, ahorita que están mencionando acerca de las burbujitas y todas estas cosas. ¿Ustedes creen en eso? Este... Mira, como hay un bien, hay un mal y sí creo en la gente que te quiere hacer daño. Bueno, pero yo siempre he sido de la idea que si no creo, si no veo, no pasa, no me funciona. Así que como yo tengo una coraza, no me pueden hacer. No le das fuerza a la cadencia. Sí, yo soy más así de los horóscopos y de los ángeles y esas cosas bonitas. ¿Creen o lo creen? ¿Hacemos algo acerca de él? ¿Les lanzamos las patitas? Me encanta la idea. Porque entre ser y no ser, nosotros somos. Oigan, ¿qué les iba a decir? Ah, sí, que nos vamos a ir a un corte comercial, pero ya vamos a arrancar totalmente lleno aquí en el 10.1 en Ciudad Actual. ¿Gusten? Ahí cuando gusten. Aquí estamos. A la orden. Y Paola. Y de mi lado izquierdo tengo a mi compañero camarada Eddie, Eddie Rivera. Vamos a ganar. Sí, a mismos preferencias. Vamos a ganar. Esto va a estar así. Yo inflo el globo. ¿Cómo se llama la dinámica? ¿Cómo se llama la dinámica? ¡Inflame esta! ¿Por qué se llama inflame esta? Yo era sóplame. También. Ah, también. Ah, sóplame esta. Déjenme explicar la dinámica rapidito. Este es el globo, yo lo inflo o yo lo soplo. Ojalá. No, no. No, inflame. A ver qué tan buenos son con la boca. Pierde. Ah, bien. Es bueno con la boca. Tráete los vasos y de paso los míos, por favor. Pelona y con piojos. ¿Por qué? Si estás allá aprovechando el viaje. Bueno, listos. Ok. Ahora, ¿vas primero tú? Dale tú, dale tú. Está máquina. Bueno, ya. Entonces, so, conteo, mi querido productor. ¿Cuál conteo? ¡Ah! Con la trompeta. Ok, cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Viene Paola Gómez! ¡Vamos, infla raro! ¡Con la delantera! ¡Ese es un pato! ¡Aquí almas, aquí almas, aquí almas. ¡No grites, me da risa! ¡Vamos, no grites! ¡Ese es un pato! ¿Qué quería moverlo? ¡Ese es un pato! ¡Concérdate! 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 ¡Va! Vas, 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 vas. ¿Voy, hermana? Vas, hermana. Y llévate todo el juego a tuve preferencia. Vamos, sale, vamos, sale. ¡Vamos, sale! ¡Vamos, sale, insiste, cuáles! ¡Vamos, sale, insiste, cuáles! ¡Vamos, sale, insiste, cuáles! ¡Vamos, sale, insiste, cuáles! ¡Qué luchas habilidades, hermana! Eduardo lleva más años de vida y evidentemente no es años de fiesta. ¿Qué, Paola también? ¡No! ¿Qué? Pero ni fumando nada. ¿Qué ve? ¿Eso qué tiene que ver? Oigan, nos cabe mencionar que tienes más habilidades con la boca, los niños. ¡Va! ¡Venle! ¡Una más, una más! ¡Dale, hermana! ¡Venga, Chucho, venga, Chucho! ¡Aquí se puede! ¡Suscríbete! 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 ¡Gol того! ¡Qué! ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¡Gol darum Pr surgery! ¡Mi chica no! ¡Ninia Empinada! Vamos a hacer La envidia La envidia te carcome Le vamos a hacer más grande Le vamos a hacer más grande Yo no sé Yo no sé ¿Eso significa? Que somos Mira Empócanos Son rarísimos Focus only Nosotras no sabemos Cuando gusten Pero que tal Como Ya Que se acabe Apriétale bien No No estoy tan fuerte Yo solo Yo solo Y al mismo tiempo ¿Qué momento Eddie se pasó con nosotras? Nuestro equipo es más modelo Porque hicimos la torre de pizza Oh O sea Of course baby Hermana Vi que hicimos una Pinky torre Hermana Quiero saber Quien trajo este Porque tiene muy buena boca Sí, 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 sí No, yo no traje este No ¿Por qué? ¿Fuiste tú? Mis habilidades Mis habilidades Que tremendo Call me baby Call me baby Call me baby Call me baby Vamos de acuerdo Me duele loquidada Eh, gané yo No, hubo empate al final ¿No? ¿Cómo que? Mira, sí que vale más Por ser un acto octavo Bueno, ya Ya póngale whisky Vamos un corte Y regresamos aquí a Ciudad Actual Regresamos a Ciudad Actual Y después de esa divertida Que nos metimos con la nueva dinámica Ahora sí Viene a escuchar música de calidad Pues le traemos el top retro De nada más y nada menos De la reina Whitney Houston Esta artista que en sus años Fue la mejor intérprete femenina De todos los tiempos Algo que caracterizaba de ella Era sus composiciones Y sobre todo su magnífica voz Que a lo largo de los años Fue, pues ahora sí que consolidada Como una de las mejores cantantes Exactamente Y en este top Vamos a ver más que nada top Si no simplemente disfrutar Como que las mejores canciones Que súper, súper rompieron récord En aquella época Y que ahorita seguimos escuchando Y disfrutando muchísimo En estas nuevas generaciones Y la primera es I wanna dance Dance, perdón With somebody Who loves me, claro I wanna dance somebody Aquí lo tengo Ay, me la cambiaste hija Me la cambiaste Yo aquí hasta la tenía I will always love you Ay, perdón I somebody A ver, desmenúzamela 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 Fíjense Esta canción fue publicada En mayo de 1987 Aquí y en todos lados Mi Sofi Esta fue la sección retro Que tenemos para todos ustedes Espero que les haya gustado Y bueno, mándenos aquí Coméntenos Que artista retro Quieren que nosotros Le platiquemos Desmenucemos ¿Para qué? Pues ahora sí que Rindamos tributo Con esta sección Exactamente Pero nosotros nos vamos a hacer Un corte comercial Pero no le cambies Porque continuamos aquí En Ciudad Actual Chicas, recuerden que los colores nude Se usan en todas las épocas del año Primavera, verano, otoño e invierno Así que si a ti te gustó el vestido Que traigo el día de hoy Lo puedes encontrar en Valour Boutique Su dirección te está apareciendo Aquí en pantalla Y por supuesto Puedes preguntar Por cualquier diseño En nuestras redes sociales O mandar un mensajito Al Whatsapp Que igual te está apareciendo En pantalla Y acude con nosotras Si luce siempre hermosa Y ahora sí Llegó la hora del chismecito Pero para eso Yo me voy a poner Cómoda Así que ¿Me permiten sentarme? Sí, gracias Muy bien Y Coronita Tiarita en la cabecita Papelitos listos para chismear Pero por supuesto No estoy sola Chucho Un placer estar aquí contigo Mi querida Sofía Qué guapa Qué elegancia La de Francia La que tiene Ahí se me va a caer Ahí se me va a caer Ahí se me va a caer Traemos el arruende Traemos el chisme Chisma ¿Por qué es el fin de semana? Hay que hacerle así El chismecito A ver ¿Qué crees? ¿Viste los billboards? Claro, amiga Amiga, ¿qué crees? ¿Qué amiga? El Raúl Alejandro El Raúl Alejandro Que dijo que anda con la Rosalía Sí O sea Mira, chica Se ven muy Porque salió ahí con Esas muchachas Oye, pero ¿Cuál es la canción? Te la tengo en la mente Pero ahorita no me hagas pensar Estoy ya tramando el otro chisme Y todavía estoy procesando este Bueno, pues Romance hay Ah Me habías dicho ahorita Detrás de cámaras Que ya sabemos A quién le dedicó la de A celebrar Ah, sí, sí, sí La andaba diciendo a la Sofis Oye, ya sabemos ¿Por qué? Y yo así Ah Ay, no, me salió bonito No, no, no Aparte usó también Playback este chavo El Raúl Tiene pinta de chaquita Como me gusta ¿De qué te ríes? ¿De chaquita? ¿Qué te ríes? ¿Qué es eso? ¿De chaquita? ¿Chaquita? ¿Chacal? ¿El de la colonia? O sea No entiendo O sea, discúlpame Disculpame Es tu tipo Es tu tipo de tarot Y fíjate que Ok Una relación nace Pero otra muere Y ese es el caso de Elon Musk Y de otro lado Nos vamos con Alejandro Fernández Quien por fin Ya se había tardado Le llenaron el buche de piedritas Conforme a su aspecto Ya saben Ay, que si te ves no sé qué Si te ves muy demarcado Que si te ves bien vagabundo Etcétera, etcétera Chico Chico Te voy a decir No es Es simplemente una Sí, sí, sí Así es la interacción Bueno Pero es que tiene toda la razón Porque No sabe Mira, para empezar No sabemos ni la vida Que lleva una persona así No la imaginamos Pero no sabemos Si es cierta Vuelo, canto esto Y aquello Baila, salta, grita Fotos O sea, no Como para que estemos opinando Que si un short Y que si Por Dios Está viajando Yo cuando viajo Y eso que voy en el autobús O en road trip Voy con un pants Y una calceta de una Y otra de otra Y el chongo aquí Entonces Y es agotador, ¿no? Frustrante Que tan solo en ocho horas Tienes que transversar un país O tienes que irte para un lado Que ni siquiera conoces Por ejemplo, tú Siendo Alejandro Ganando Ganando dinero Es lo que está haciendo Viajando a Físicamente Ah, físicamente O sea, nunca ha sido Déjame decirte Ay, lo defines Porque eres Eres su fan No El señor, o sea Si acaso escucho Las muñanitas De Alejandro Fernández Pero no No soy así como Que uff Que fan Y mucho menos Es más atractivo físicamente De hecho es muy polémico También él Pero sí O sea, tiene razón Yo creo que todos Debemos de ser como él Tomar ese ejemplo Y defendernos de la gente No que porque Ay, tenemos que guardar Cierta Este Respeto Para nuestra No, hombre Respeto A quien respetota Ay, llámenos Bueno, vámonos Con la siguiente noticia Porque si no esto se va a poner Sigo insistiendo En que, bueno Eso solo es para mujeres O eso Y él hace cuenta Que como que se quería salvar Pero no Pero no que la haya regado más Pero volvió a decir Lo mismo que dijo En la En la En la conferencia Entonces Ahí como Ahí me gustaría Que ustedes ahí opinaran En Facebook ¿Qué es lo que opinan? Si fue comentario Reafirmando estereotipos De Chineró O simplemente Let it be No sé Yo no opino Porque eso sí Ya son temas Más controversiales Pues esto fue la ruende Mientras ustedes Más bien Van a pedir informe Nosotros vamos A un corte comercial Pero no le cambies Porque regresamos Con más A Ciudad Actual Hemos llegado Al final De este programa Espero la hayan pasado Muy bien Y por supuesto Arranquen De 10 Aquí en el 10.1 Esta semana Y nos vamos Mandando saludos A una persona Que nos comentó A través de nuestro Facebook Live Colibio Ortiz Me encanta verlos Saludos Besos Paola Gracias por vernos No te emociones Amigos Es mi prima De Guadalajara La amo Gracias Nos vemos mañana Esto fue Ciudad Actual ¡No te emociones Se los saura.